¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! ¡Jessie! ¡Soy tu madre! ¡No tengas miedo, querida! ¡Ven aquí conmigo! ¡No! ¡Lejos de ese búfalo y de ese gato! ¡Despierta! ¡Arriba! ¡Que tenemos que ir a la iglesia! ¡Calla tu boca, mentiroso! ¡Mi familia es judía! ¿Cómo pudieron, cobardes? ¡Rata! Intentaron engañar a esa niña, haciéndola pensar que era su madre. Y ahora, la hicieron enojar. ¡No le tenemos miedo a un humano! ¡Servimos al dragón! ¡Servirán a los gusanos y las larvas si tocan de pedesta de nuevo! ¡Deberían irse con mucho menos de lo que vinieron! ¡Tan lejos contando a esa chica! ¡No se asusten! ¡Espantan pájaros! ¡Levanten al caído! ¡Todavía podemos usar su carne! ¡Recuerden al dragón! ¡Recuerden el fuego! ¡Debemos traer el re... ¡Aaah! ¡Nadie te ha dicho, chico! ¡Los cobardes mueren enredados! ¡Y las ratas revientan! ¡Aaah! ¡Niña! ¡No corras, niña! ¡No te lastimaré! ¡Tú eres... ¡El dragón! No estoy percibiendo mucho el olor de tus hermanos, Zarza. Y no me gusta. No es que estos bosques estén vacíos. Sino que están llenos. Almizcle y orín y bosta y sangre y glándulas. Deberíamos habernos topado con veinte criaturas diferentes ya. Y todos esos olores están sofocando el olor de cabra. Esa cosa agarró a Arándano y voló hacia aquí, Sandor. Sé que lo hizo. No sé si fue un humano o animal, pero era rojo como llama. Era... ¿Un dragón? Deja de decir esa mierda. ¿Pero por qué? Has leído las historias, ¿no? Los dragones dan miedo. Pero los dragones pueden ser matados. Hablando de cazar... Bueno, dragones... Ese arco era de... La uno de la animilicia, Chirrut. Nah, apenas es un juguete. Aunque hice las flechas yo solo. Antes de que la animilicia me viera a trabajar en las cocinas, ayudé a adaptar un montón de armas y tecnología para ellos. No puedes poner a una prima tan alta en las manos prensiles con muchos dedos, ¿o sí? La animilicia me envió a Nueva York una y otra vez para recuperar tecnología, buscar dispositivos, recuperar cualquier cosa que pudiera ayudar a los animales y... Bueno, chicos, puedo preguntarles algo, pero tal vez sea personal y privado. ¿Qué piensan de Sandor? ¿Chirrut? ¡Chirrut! En círculo. ¡Ahora! Nos están siguiendo. No era un solo bastardo después de todo. No puedo ver las enfermas risitas de mierda. Pero ahí están a media docena de ellos al menos. Maldita sea, pensé que eran veinte criaturas diferentes. No seis usando las pieles de veinte. ¡Púter! ¡Préndeles fuego! Es todo almiscle y sudor y ropas humanas. ¿Son animales pretendidos ser animales? ¿O son animales pretendiendo ser humanos? Ya no hay ninguna puta diferencia, ¿o sí? ¡Ayúdenme! ¡Por Dios! ¡Ayúdenme! ¡Levántate! Jesse. Por favor, cariño. Tienes que despertar. Mamá. Estás aquí. Me salvaste, ¿estás? Despierta, Jesse. No. En verdad estás aquí. No puedes dejarme otra vez. Tienes que... Tienes que volver conmigo. No puedo, cariño. Mamá. No. Ya despierta, Jesse. Despierta, Jesse. Despierta. Jesse. Tú no eres real. No eres mi mamá. No eres mi papá. Y los dragones no son reales. ¿Ellos te siguen porque creen que eres un dragón? No, niña. Me siguen porque yo los alimento. Quiero que me ayudes a alimentarlos. Eso es lo que haces, ¿o no, Jesse? ¿Cuidas de los otros? ¿Cuidas de los animales? ¿Cuidas de los animales? Los animales que estaban viajando contigo. ¿Cuidas de los animales que estaban viajando contigo? Podemos compartir. Hay suficiente para todos. Podemos compartir y... Eso no será suficientemente bueno, niña. Cuélguenla. Después de todo, hay más de una forma de que ella nos alimente. Sí, sí que la hay. Bájanos. ¡Suéltanos! ¡Alimentanos! ¡Alto! No quiero lastimarlos. Pero eso no significa que me dejaré que lastimen. ¿Entienden? Así que de eso se va a tratar. ¿Eh? ¡Dragón! ¡No! ¡Por favor! ¡Dragón! ¿Podemos? ¡Claro que sí! ¡Pueden! ¡Alimento! Y tú, niña. Traerás a tus compañeros a nosotros. Ya sea que quieras o no. ¡No! Lista. Por el momento arrastrándote hasta ahí. Pero soy un comedor de huesos y tengo ácido y fuego en mi garganta, niña. Estas paredes no resistirán mucho. ¡Jesse! ¡Jesse! Betesta. Balas. ¡Jesse! Seguimos el fuego. ¡Seguimos! ¿Bet? Niña. Esconde tu cara un rato más. Balas tiene razón, niñita. Será mejor que no mires hacia arriba.